El diseño del plano de una vivienda. Amelia es estudiante del primero de secundaria y quiere dibujar el plano de planta de su vivienda utilizando escalas. Con ayuda de su padre obtiene las dimensiones de las habitaciones de su casa y logra hacer un bosquejo con la distribución de los espacios y habitaciones. Si Amelia quiere elaborar este plano en toda la extensión de una hoja A4, respondemos las siguientes preguntas. 1. ¿Qué escala será más conveniente utilizar? 2. ¿Cuáles serían las medidas en el dibujo para cada uno de los ambientes? Y 3. ¿Cómo se verá el plano en la hoja A4? Lo que sabemos del problema es que Amelia, con apoyo de su padre, decidieron elaborar un plano de planta de su vivienda. Sí, y lo representó de esta forma. Miren, aquí las medidas de su ancho, de su vivienda, es 10 metros y el largo es 12 metros. Y también representó cada uno de los ambientes. Dos dormitorios, una cocina, un baño y una sala comedor. Y también obtuvo las medidas de cada uno de esos ambientes. Ahora, imagínate si este plano, yo lo dibujase en escala natural, ¿no? Tendría que emplear muchos papelógrafos más, puesto son 10 metros, es una medida grande, ¿no? Ahora, lo que ella decide es elaborar ese plano sobre una hoja A4, cuyas medidas son ancho 21 centímetros y su largo es 29,7 centímetros. Ahora, ¿qué escala será más conveniente utilizar para poder elaborar este plano de su vivienda sobre esta hoja A4? Vamos a tomar de referencia, ¿sí? Los anchos, los anchos de la vivienda como el ancho de la hoja A4. Ahora, primero, convertimos 10 metros a centímetros. Muy bien, vamos a convertir 10 metros a centímetros. Para ello, voy a recurrir a mi tabla de unidades de longitud. Miren aquí, ubico metros, ubico centímetros. Voy a ir de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Por lo tanto, tendré que multiplicar. ¿Cuántos espacios hay? Uno, dos. Entonces, pongo 10, porque es 10 metros, por la unidad seguida de dos ceros, porque son dos espacios. Y eso, ¿a qué es igual? Multiplico, ajá, mil centímetros. Entonces, ya convertí de metros a centímetros, que sería mil centímetros, 10 metros. Ahora, segundo, voy a determinar la escala de reducción de una figura grande, que es una vivienda. Voy a reducir, entonces voy a hacer mi escala de reducción. ¿La escala qué va a ser igual? Ajá, voy a obtener esta relación de proporcionalidad. El valor en el dibujo sobre el valor en la realidad. El valor en el dibujo, ¿cuánto quiero que iba a dar? Ajá, 21. 21 centímetros. Sobre el valor en la realidad. ¿El valor en la realidad cuánto es? 10 metros, ¿cierto? Pero ya lo compartimos a centímetros, que sería mil centímetros. Ahora, elimino centímetro con centímetro y al final la escala va a salir, ajá. Si yo simplifico esto, va a salir 1 entre 47, algo, un número decimal. Por lo tanto, voy a utilizar un valor aproximado, ¿sí? De 1 a 50. Esa va a ser mi escala a utilizar, de 1 a 50. ¿Qué significaba? Que un centímetro en el dibujo equivalía a 50 centímetros en la realidad.